¡Suscríbete! Mi personaje es Azul, es una cantante pop muy reconocida al momento. En realidad ella es lo contrario a lo que muestra al público. En realidad no tiene amigos, se lleva mal con la familia. Mi personaje sería el marginal, el pibe chorro, por así decirlo. Mi personaje se llama Ian y es como el que lidera, el que comanda la misión de los Héroes de Luz. Así que sí, bueno, básicamente eso. Es un proyecto web que después tiene la particularidad que sale al aire, pero la idea es que sea todo a través de Internet. Mi personaje es Venecia, es un ser muy femenino, etéreo, y viene a ayudar a Noah, el personaje de Peter, a encarrilarse en su vida. Hace todo mal, Noah. Él se cree que hace todas las cosas bien y en realidad hace todo mal. Pero bueno, hay como una historia medio heavy atrás de él y atrás de los seres humanos que están perdidos por algo, es eso. Somos una familia aliada, que estamos a disposición de los Niños de Luz, entonces ayudamos en la misión. Mi personaje, no puedo hablar mucho, perdón, es muy misterioso. Paul, que es el representante de Azul, que es Ori, Lauri Sabatini. Sí. La cantante de pop. La cantante de pop. Muy loco y muy divertido a la vez. Yo nunca, nunca se me ocurrió hacer actuación, nada. Sí. Y cuando probé me encantó. Es un ser de luz, un ser de luz. No sé si te contaron, pero un ser de luz es un ser elevado. Es el mejor amigo de Noah, que es el personaje que interpreta a Peter Lanzani. Y estoy un poco excitado con todo esto. ¿Qué querés que te diga? Escúchame, doctor. ¿Cómo es lo tuyo, atrás de un espejo? Sí, mi mundo está atrás de los espejos. El tema de ayudarlo a Manuel atrás de los espejos es un poco complicado para mí, pero bueno, de a poco va mejorando. Fundamental la música. Hay que seguirlo por internet. Hay que seguirlo por internet, hay que escuchar el CD, hay que bailar sus canciones. All eyes on us. All eyes on us.